Así se cayeron los muros y se unieron los vecinos de los dos lados de la calle Correo. Hoy los hemos conocido puerta a puerta. Pues aquí estoy, teletrabajando con los deberes. Ha sido muy emotivo porque solo conocíamos a los vecinos de aquí al lado, de los de la puerta al lado. Y entonces hemos conocido a un montón de vecinos que no teníamos ni idea. El único aliciente en medio de este drama, el reunirnos y poder hablar. ¿Y Zaro? ¿Se lanza vos? Ahora hay arte, se agotó y se ando gujendea, baña vistas. Igual la urreco a que llago, baña... Baña oso justo, ahora hay esa guste en donde llagura artean. Fiesta de disfraces, conciertos de balcón e incluso han repartido rabas por la comunidad. Riquísimas, me las voy a comer de un bocado todas. Matilde, ¿cómo están las rabas? Bueno, en mejorables. Hola. ¡Qué bueno! Cuando comenzó la pandemia no conocíamos a nadie y ha sido espectacular. Nos hemos unido y hemos pasado unos ratos estupendos. Buenos días, ¿has hecho paseo? Porque yo estoy sola, yo no hablaba con nadie. Entonces yo era salir a la ventana, aplaudir y hablar con todos vosotros. Hoy tenemos vecinos. Te emocionas incluso, ¿no? Ya he dicho que os cogería y os achucharía a todos. En uno de los bloques además conviven con una residencia. Que nos hemos conocido, o sea, que ha vuelto un poco lo que era la sintonía, lo que era el casco viejo de toda la vida. Esta pancarta ya se ha convertido en un símbolo de todo el casco viejo, un símbolo de la unión entre los vecinos. Ahora ya sí se conocen y han empezado a hacer vida de barrio. Esperemos que en octubre no tengamos que volver a sacar la pancarta, esta es la gran ilusión, ¿no? Y en cualquier caso sí que haremos celebraciones de vida en común, de vida alegre, de vida feliz, como hemos sido cada vez que salíamos al balcón.